Abre la puerta, ¿y todavía tú estás trabajando aquí? Voy a hablar con Domingo Bermúdez, voy que tú no le abres hoy a María Cela, tú estás botado. Este domingo estaremos aquí en el show de Remus y Miguel en Color Misión, acabamos de llegar de Europa. Oh, Soto Jiménez, dame luz. No, no soy yo, no soy yo. Venga, muchachos. No, no soy yo, no soy yo. Sí, 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 sí. El fuerte. Yo estoy en la silla. Pote en un vaqueo. Las que se embalan cuando se le acaba quedan en José O. Esto no es pa' ti, es que tú es pa' todo. Oye, pero tú lo que pareces es una vieja gorda. Quiero agradecerle a Saúl de Sea Auto, mi amigo que me montó, gracias a Color Visión, la Casa de los Reyes. Saúl, yo cojo un carrito. Gracias a Cachi Martí por darnos el espacio entero el día de hoy a nosotros. Gracias a Fernanda, que maneja las redes sociales de Color Visión, que se va a casar próximamente conmigo. Acabamos de llegar de Europa. Muchas gracias. Este flow que ustedes ven aquí es flow europeo. Esto solamente lo verán en el corte fiel. Mira el flow del más fuerte. Miren la bota del flow. Miren la bota del fuerte. Y pelo de Cristóbal Colón. Gracias a la página 809, el coro de la maldad reconocido, que siempre pone los temas del más criminal. La gente de Cachicha. Cachicha.com La gente de Somos Pueblos. El piro de Somos Pueblos, que me dio un chance. Saludos guerreros también. Quiero decirle a la Hazard, que está nominado con su papá, o sea, conmigo, si quieren y vaya, si quieren y vaya, porque yo te voy a la ambedeona. Tenemos temas nuevos, dice así. No, 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 no. Ella pasa por el bloque, un piripiropi. Opi, bloque, piripiropi. Ella pasa por el bloque, un piripiropi. Bloque, un piripiropi. Y me hacía así Ay, se murió Y mi mamá llorando Y me hacía así Ay, se murió Y mi mamá llorando Y yo siempre me decía Que si yo me teñía Se me iba a quedar el pelo Que me iba a quedar calvo Pero yo no le creía Que no me ponga su ropa Que yo raro me veía Pero que yo soy altita Por eso yo me laqueaba Y nunca caso le hacía Y me hacía así Ay, se murió Y mi mamá llorando Y me hacía así Ay, se murió Y mi mamá llorando Y me hacía así ¡El fuerte! ¡Hazcabo con P! ¡Paca! 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 ¡Paca lo criminal! Y me hacía así ¡Po, po, 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 po! Ay, se murió Y mi mamá llorando Y me hacía así ¡Po, po, 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 po! Ay, se murió Y mi mamá llorando Y me hacía así Están oyendo otro tablazo del hijo más chiquito de Dios. Si los americanos no me quieren, en Europa me reciben con los brazos abiertos. ¡Bulosa! ¡Acabo con todo! ¡Bulosa!